Alexis Vega tuvo sus primeros minutos en una Copa del Mundo y a pesar de que no pudo marcar gol, fue uno de los jugadores que más lució en la ofensiva esta noche en el empate 0-0 entre la selección mexicana y Polonia en la cancha del Estadio 974. El delantero de las Chivas no dudó en reconocer la preocupación que existe por no poder anotar, algo que ha sido una constante en los últimos partidos del conjunto del Tata Martino. Sí, obviamente preocupados por el no poder anotar un gol, llegar varias ocasiones y no poder concretar, y bueno, tenemos que dar un poquito más para poder ser muy contundentes, es lo que marca en este torneo. No lo llamo como frustración, yo creo que sí con esa espinita de que pudimos haber hecho un poquito más, tuvimos llegadas en el cual no pudimos estar tranquilos a la hora de definir, pero contentos con el funcionamiento del equipo, yo creo que estuvimos muy bien en todas las líneas, yo creo que sentimientos encontrados desde que salí del hotel rumbo al estadio, venía pensando todo lo que recorrí, solo mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres, saben cuánto nos ha costado llegar hasta aquí, y después llegando al estadio la piel chinita, después entonamos el himno nacional y era algo que yo imaginaba desde pequeño, ahora que el sueño se hace realidad, estoy muy contento y muy motivado para que puedan ser muchos más. Sí, es un rival también de muchísimo respeto, deja claro que ningún rival es favorito, así que va a ser un partido muy cerrado, que los detalles van a marcar el rumbo del partido, tuvo su primera derrota en el mundial, va a querer salir a ganar sí o sí como también nosotros, así que como repito, va a ser un partido en el cual cada pelota se va a defender a muerte y trataremos, como todos queremos ganar, sacar el resultado. ¡Gracias!